...sobre estos temas, así que nuevamente... Innovar para acelerar y profundizar la descentralización que requiere Chile es el desafío que las regiones tienen hoy para alcanzar el anhelado desarrollo. Según Mario Weisblut, director académico del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, en el marco del evento Club de la Innovación, el primer paso para ello es generar un diálogo abierto entre los distintos actores regionales fuera de los canales formales. Esto no se logra a través de procesos burocráticos, se logra aumentando la densidad y frecuencia de conspiraciones constructivas y conversaciones constructivas entre los actores locales. En otras palabras, mucho diálogo entre el gobierno regional, la representación del MOP en el gobierno del Ministerio de Salud, los alcaldes, el sector productivo, las universidades, pero no a través de estructuras formales, sino que diálogos. Mi invitación es que se junten en restaurantes a acopuchar, a inventar y a conspirar conjuntamente. Los periodos de gobierno de cuatro años no sirven para generar proyectos de largo plazo, dice Weisblut, por lo que las regiones deben pensar su desarrollo a diez años, desde su propia realidad y necesidades. Pero también es necesario que se den los cambios legales adecuados para una mayor descentralización. Hay cambios legales que hay que hacer, hay que sacar una ley de descentralización, sí hay que hacerlo, pero no podemos quedarnos sentados en la excusa de que no, mientras no nos cambien las leyes en Santiago, no, aquí hay un gran espacio para hacer cosas y no sentarse a esperar a que te las cambien. Y en esta idea de generar mentalidad innovadora, la academia cumple un importante papel. La gente para lanzar ideas tiene que perder el miedo, y por lo tanto todas las organizaciones deben dar un espacio al error, o sea que el error no sea el hecho de que alguien cometa un error porque se atrevió a hacer algo nuevo, no tiene que tener solamente un efecto punitivo, siempre, ¿por qué hizo esto sin pedir permiso? Entonces esa persona va matando las ideas y la idea es la base de la innovación. En tanto, el gobierno regional espera empezar a concretar pronto el plan piloto de descentralización. En los primeros días del mes de mayo ya estén presentes el presidente ejecutivo de Corfo, el director de Conicid, la subsecretaria de Cernatur y el director nacional de Cernatur, de tal manera que hagamos un gesto, ¿no es cierto?, simbólico, en tal manera que queden firmados en la región, en conjunto con nuestra intendenta, ¿no es cierto?, los traspasos de las competencias. Competencias de las que Tarapacá deberá demostrar que puede hacerse cargo y ser ejemplo para que el país empiece a reformarse y descentralizarse de manera real. ... meter el termómetro en una situación, evaluar la posibilidad de hacer un cultivo piloto...